Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Si estás deprimido, toma lecitina de soya. Ustedes saben que las deficiencias nutricionales nos pueden llevar a una depresión clínica. Y la falta de nutrientes en el cerebro y de ciertas deficiencias de vitaminas y de minerales nos pueden crear un deterioro en nuestra salud. Entonces, hay ciertos suplementos que nosotros podemos empezar a consumir que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer nuestro cerebro. Ustedes saben que el estrés es uno de los factores más influyentes en el deterioro de nuestra salud cerebral, de nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque interfiere mucho con los neurotransmisores. Ustedes saben que los neurotransmisores son los que ayudan a que las neuronas se comuniquen unas con otras. Que haya una interconexión entre neurona y neurona. Y eso se lleva a cabo esa comunicación a través de neurotransmisores. Y nosotros tenemos, producimos o fabricamos neurotransmisores que prenden el cerebro y neurotransmisores que apagan el cerebro. Los que prenden el cerebro, pues se les llaman neurotransmisores excitatorios. Y los que apagan el cerebro, los neurotransmisores que prácticamente relajan, quitan la actividad cerebral, se llaman neurotransmisores inhibidores del cerebro. Porque bajan y calman la actividad cerebral. Entonces, el estrés es uno de los factores más importantes que causa deterioro de los neurotransmisores. Y nos vemos afectados cuando el estrés está de manera crónica. Porque un estrés agudo llega a su pico y baja y los síntomas desaparecen. El problema es cuando tenemos un estrés crónico. Donde siempre y constantemente vamos a tener alteraciones en los neurotransmisores. Y junto con las deficiencias nutricionales, pues vamos a ir empeorando cada día más. Entonces, yo les sugiero y les recomiendo que toda persona que esté deprimida es porque en algún momento ha estado estresado por algo, ¿no? Tiene algún problema, ya sea social, económico, laboral, matrimonial, cualquier tipo de problema. Y ese tipo de problema genera estrés. Y el estrés se va volviendo crónico. Hay personas, además, más susceptibles que otras. Y hay personas más desnutridas que otras. Entonces, tenemos que siempre pensar que toda persona que está deprimida está desnutrida. O toda persona que está afectada del sistema nervioso. Y cuando hablo del sistema nervioso, hablo de insomnio, hablo de ansiedad, hablo de miedo, de temor, de pánico, de angustia, de acelere. Crisis de ansiedad, crisis de pánico, espasmos musculares, no poder conciliar el sueño, no poder dormir bien, no tener la capacidad de relajarse. Todo eso tiene que ver con el sistema nervioso. Temblores, miedo, pánico, depresión, tristeza, frustración, falta de voluntad, miedo, angustia, ansiedad, acelere, desasosiego. Todo eso tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, nosotros tenemos que empezar a fortalecer el cerebro. Y para empezar a fortalecer el cerebro, necesitamos incrementar el nivel del neurotransmisor más común que prende el cerebro, que es la acetilcolina. Y para poder aumentar la acetilcolina, necesitamos lecitina de soya. ¿Ok? Porque la lecitina de soya, que primeramente fue aislada desde la yema de huevo, es rica en colina. Colina es un nutriente que es el precursor de ese neurotransmisor excitatorio número uno del cerebro que se llama la acetilcolina. Ustedes saben que la acetilcolina va disminuyendo con la edad y con el estrés. Todos los neurotransmisores van disminuyendo su producción con la edad y con el estrés. Por eso es que nosotros necesitamos y es obligatorio suplementar nuestro cerebro, fortalecer nuestro cerebro y potenciar nuestro cerebro. Si ustedes no entienden esto, van a sufrir toda la vida de problemas. Y a medida que avanzamos en edad, el cerebro se va como achicando, se va como atrofiando. Ustedes saben que desde los 20 años hasta los 90 años, del 5 al 10% del cerebro va a disminuir su tamaño. O sea que van disminuyendo el número de neuronas, por lo tanto el número de sinapsis y eso tiene que ver con la disminución en la función cognitiva. La función cognitiva que es la función de aprendizaje, de atención, de alerta, de planeación, de creatividad, de entendimiento. Entonces eso, la falta de acetilcolina, la disminución en los niveles de acetilcolina con la edad y con el deterioro por el estrés y con la mala nutrición, va afectando nuestra función cerebral. Si vamos teniendo olvidos, si vamos teniendo faltas de atención y una cantidad de síntomas. Entonces la lecitina de soya, que es rica en colina, la colina es un nutriente que prácticamente es el precursor de la acetilcolina. Entonces si usted quiere prender el cerebro, poner a funcionar el cerebro, ponerlo más activo, quitar esa pereza, ese sueño mental, esa modorra mental cuando usted lee, cuando usted estudia, usted tiene ese cansancio mental, como me dijo una paciente, doctor, me arde el cerebro. Yo les recomiendo lecitina de soya, ustedes tienen que consumir lecitina de soya y cuántas perlas, cuatro perlas con cada comida, o sea, son doce perlas al día. Con doce perlas al día usted va a empezar a ver el efecto rápido, constante, efectivo, potente y poderoso. Pero como no solamente tenemos deficiencia de los aminoácidos esenciales, la lecitina de soya tiene dos aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos y también es rica en colina, el precursor de la acetilcolina, el neurotransmisor excitatorio, el número uno del cerebro y el más común y uno de los más importantes. Todos son importantes. Entonces yo les recomiendo lecitina de soya, cuatro perlas, perlas porque es un aceite, es un fosfolípido, la lecitina es un fosfolípido, es una molécula que tiene una fracción de fósforo y una fracción de grasa y es uno de los componentes primordiales de las membranas celulares de nuestro cuerpo y de las neuronas. Entonces es importante el consumo de lecitina de soya. Yo tomo lecitina de soya hace 25 años y quieres tener un cerebro brillante, un cerebro, un cerebro activo, un cerebro que no tengas problemas en el aprendizaje, ni en la atención, ni en la memoria. Si tú quieres mantener tu memoria toda la vida buena, tienes que consumir lecitina de soya. Yo te recomiendo altas dosis. Y además la lecitina de soya te ayuda a adelgazar, te ayuda a mejorar la bilis porque hace que la bilis se vuelva líquida, evita que la bilis se coagule y se formen coágulos de bilis, o sea, piedras o cálculos biliares. Y nos ayuda a digerir las grasas además y a mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad cognitiva, capacidad de aprendizaje. Es importantísimo eso. Así que se los dice el rey del colo.